Luego de participar en una reunión de trabajo entre la Conferencia Nacional de Gobernadores y el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, en la que se evaluaron los alcances de las estrategias en la materia y se establecieron mayores mecanismos de colaboración para lograr pacificar al país, el gobernador Carlos Miguel Aiza González asistió a una comida ofrecida en Palacio Nacional por el presidente Andrés Manuel López Obrador y en el AGP las autoridades estatales y el mandatario nacional reafirmaron su compromiso de trabajar coordinadamente y con respeto a la pluralidad política para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos.